Muy buenos días y gracias por conectar con nosotros a través de la plataforma de la revista de medicina y salud pública. Hoy estamos en directo desde la convención anual de los gastroenterólogos acá en Puerto Rico. Es un evento bianual, pero es el primer evento pues ya en medio, ¿verdad? De la pandemia que se celebra. Ahí me acompaña el gastroenterólogo y miembro de la asociación, el doctor Ahmed Morales, gastroenterólogo y especialista en colitis ulcerativa y vamos a hablar también sobre qué significa esa condición. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, buenos días, encantado de estar con ustedes, finalmente muy feliz, halagado de estar en compañía de todos mis compañeros y colegas, finalmente que nos podamos reunir después de tanto tiempo encerrado. Claro, ya no virtual, sino cara a cara, obviamente tomando las medidas debidas, entre ellas verá un cernimiento de las tres dosis de vacuna, las pruebas también negativas de COVID y en el caso nuestro, practicando el distanciamiento físico. Claro que sí, nos podemos sentir completamente confiados, que estoy sumamente pues confiado de que todas estas medidas se han tomado y ha sido realmente excepcional. Bueno, este año, pues obviamente hay muchos retos por los cambios precisamente que ha planteado la pandemia en términos de las condiciones que ustedes atienden. Quizás, ¿cuál es la observación que hacen? Si ha habido un agravamiento, si las personas están llegando tarde a la oficina con diagnósticos más crónicos. Sí, lamentablemente una tendencia que hemos visto en nosotros lo que es frontero, de hecho, que durante toda la mañana estuvimos escuchando conferencias que eran relacionadas a enfermedades de hígado. Hemos visto desgraciadamente un alza alarmante en condiciones de hígado relacionadas al consumo excesivo de alcohol. Ah, pues iba a ser mi próxima pregunta. De hecho, todos los estudios indican eso, al igual que un aumento en obesidad, un aumento en consumo por precisamente pues las condiciones de encerramiento y también el sedentarismo, ¿verdad? Nos obligó a estar fuera de actividades al aire libre, actividades deportivas y en Puerto Rico, doctor. ¿Hay una medición sobre cuánto ha sido ese aumento en consumo de alcohol? Bueno, esto yo te puedo hablar de la experiencia que se ha visto a nivel mundial, la experiencia de muchos otros gastroenterólogos, que se ha visto, por ejemplo, una alza en la hospitalización, por ejemplo, hepatitis por alcohol, enfermedades de hígado relacionadas al alcohol, obesidad y, entre otras cosas, por el sedentarismo que estabas mencionando y que ya hemos tenido una epidemia de hígado graso, que no necesariamente son personas que han bebido alcohol por mucho tiempo, pero personas que por el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el consumo exagerado de grasa, etcétera, diabetes descontrolada, pues esta grasa del hígado les daña el hígado al punto que se puede convertir en lo que se llama cirrosis, que es como si un paciente hubiese bebido toda la vida. Wow, que es el equivalente y tenemos ambas condiciones, el mucho consumo de alcohol más el mucho consumo de calorías dañinas o nocivas. Correcto. Pues vamos a continuar hablando sobre esos temas también más adelante con el presidente de la Asociación de Gastroenterólogos en Puerto Rico, pero ahora me gustaría abordar con el doctor Morales el tema de la colitis, porque usted es especialista y no solamente es especialista, también es paciente, ha sido muy vocal y ha llevado la batuta en cuanto a orientar al público y los pacientes sobre la condición. Así que vamos a aprovechar el foro para comunicarle al público en qué consiste esta condición. Esta condición es una condición de inflamación del colon de origen desconocido, que lo que se cree que sucede es que los pacientes nacen con lo que se llama una predisposición genética y a través de la vida de la persona sucede algo que podrían ser pues varios factores, entiéndase un virus, una bacteria, el paciente comió algo, bebió algo, que entonces activa esa genética y el paciente entonces desarrolla las manifestaciones de la condición y que desgraciadamente son pacientes que son jovencitos, por decirlo así, el pico más grande de la condición y donde usualmente pues todos nuestros compañeros ven a estos pacientes aproximadamente entre los 15 a los 30 años. Wow, la época quizás más productiva o el inicio de esa época más productiva con todo lo que significa, verdad, el tener la condición y los ajustes que hay que hacer. ¿Cómo se manifiesta, doctor, para saber un poco, verdad, y alertar al público sobre esos síntomas? Sí, los síntomas de esta condición, los pacientes van a tener este dolor abdominal, evacuaciones con sangre, diarrea y lo que es la urgencia que no es otra cosa, que es un síntoma particularmente devastador y personalmente lo tomo muy en serio porque fue la experiencia que yo tuve y quizás de lo más que le afecta la calidad de vida de estos pacientes. El concepto es cuando tienen que ir al baño, literalmente tienen que ir al baño porque si no van a tener accidentes y pueden sufrir de incontinencia. Te podrás imaginar un paciente de 19 años que sufra de algo así, que sienta que no puede salir de su casa, que no puede ir a la universidad, no puede ir a la escuela, no puede ir a fiestas, no puede salir con sus amistades porque tiene que buscar el primer baño que aparezca. O sea, tras que tienen esa condición, psicológicamente es sumamente devastador para ellos. Claro que sí. Y pregunto, doctor, si esto también, ese fenómeno tiene efectos sobre la nutrición y la constitución de ese paciente porque si quizás no pueda retener los nutrientes o eso no es así. Correcto. En pacientes que tienen este colitis severa y particularmente si la colitis lo ataca en edades más de niñez, por ejemplo, y adolescencia, estos pacientes sí se han visto que se les retalda el crecimiento, la malnutrición exagerada pues tiene efecto en todas estas otras partes y por supuesto también esto hace que la condición entonces te aumente la morbilidad y te aumente la mortalidad y que aumente el riesgo que el paciente tenga que ser sometido a lo que sea una colectomía que pudiera ser una operación donde te tengan que remover el colon completo en situaciones extremas. Bueno, es una condición crónica. Correcto. No se puede curar. No se cura lamentablemente pero hay unos tratamientos altamente eficaces donde el paciente puede disfrutar y esto ha sido la meta que como tú bien dijiste que yo he tratado de ser bien vocal sobre esto, no es el fin del mundo, los pacientes son perfectamente capaces de tener una vida perfectamente normal haciendo pues las recomendaciones del médico y siguiendo los tratamientos médicos. Y por supuesto con una detección a tiempo. Correcto, eso es crucial también. Hay confusión al inicio doctor para lograr ese diagnóstico y cuán importante es que en efecto el paciente llegue a manos de un gastroenterólogo a tiempo para iniciar esos tratamientos. Mira que es lo que sucede, en etapas quizás de lo que es colitis leve, los síntomas quizás no son tan pronunciados o tan impactantes para el paciente. ¿Por qué? Porque no son recurrentes o el espacio entre las recurrencias es mucho. Exacto, quizás el sangrado pudiera ser mínimo, las diarreas pudieran ser mínimas por decirlo así y el paciente a lo mejor ni le presta mucha importancia y no es hasta que sucede un evento que el paciente tenga un sangrado más exagerado o las diarreas son más severas, es que quizás busca atención médica. Por ejemplo, te voy a dar el caso particular mío, el sangrado no era tan prominente, era la urgencia, era lo más que me molestaba y por eso es que estos pacientes hay que identificarlos como son edades tempranas para poderlos detectar a tiempo e interrogarlos sobre estos síntomas para poder entonces hacerles las pruebas de rigor. En muchas enfermedades, incluyendo el propio COVID en esta pandemia, hemos visto cómo hay una diferencia en cómo se manifiesta una condición en la población pediátrica y en los adultos. ¿Aquí también hay una diferencia? Sí, en los pacientes pediátricos mayormente pues tienen estas manifestaciones de diarrea y sangrado que te mencioné, pero también a ellos se les hace más énfasis en el retraso, en el crecimiento y en el desarrollo sexual y psicosomático. En el caso de los adultos, pues ya todas esas partes básicamente están desarrolladas. Es mayormente pues mantener la nutrición adecuada y evitar las complicaciones a largo plazo de la condición. Por lo tanto, el tratamiento, el abordaje es multidisciplinario, ¿verdad? Correcto. Estos pacientes, ellos saben que yo hago mucho hincapié sobre esto. No es solamente el gastroenterólogo, no es solamente el intestino o el colon. Como yo digo bromeando, es bregar con la colitis del alma, la colitis del cerebro, la colitis del corazón, porque tienen muchos otros trastornos psicológicos, nutricionales, entre otras cosas que necesitan un tratamiento de que varios especialistas están envueltos en el cuidado de ellos. Doctor, ¿ese tratamiento es de por vida una vez se inicia? Sí, el tratamiento es básicamente hasta que se inventen algo mejor, hasta que se encuentre la cura de la condición o hasta que, como yo digo bromeando a los pacientes en muchas ocasiones, hasta que Dios te quiera llevar de este mundo. Pero doctor, ¿ese tratamiento va a evitar el agravamiento y la evolución de la condición? Exactamente. Los tratamientos que tenemos ahora hoy en día que se componen, lo que se llaman estos tratamientos avanzados que son los biológicos y las moléculas pequeñas son capaces de alterar el curso de la condición, mejorar la calidad de vida y se ha visto en multitudes de estudios que evitan las complicaciones de estas condiciones, entiéndose cáncer de colon, riesgo de operaciones, entre otras cosas. Wow, o sea, que esas son las posibilidades de no tratarse a tiempo, que la colitis desarrolle inclusive cáncer de colon. Sí, en pacientes que no están siendo tratados adecuadamente, esta inflamación descontrolada pues causa mutaciones en las células del colon, que entonces son las que, vamos a decir, que son la leña al fuego para el desarrollo de cáncer de colon. Yo me puedo imaginar, ¿verdad?, en el caso de los niños, lo difícil que debe hacer manejar esa situación, pero también la dificultad de los padres en poder entender, ¿verdad?, cómo manejarlo. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes de los padres cuando van donde usted, o madres o tutores, ¿verdad?, para poder manejar la colitis y el tratamiento en sus menores de edad? Pues curiosamente, yo no soy, yo soy gastroenteroso de adultos mayormente, pero sí, como estas condiciones son de pacientes jóvenes, yo veo muchas de estas edades, que son lo que yo le digo, las edades de transición, que son quizá los 18 a los 21 años, donde ya está esta transición de ser un adulto completo, pero todavía los papás tienen cierta tutela todavía sobre los hijos, y he tenido a menudo la experiencia de que pues los pacientes vienen acompañados con sus padres, y la preocupación principal de los padres mayormente fue el riesgo de la condición, el riesgo de estos medicamentos a largo plazo, pues son medicamentos que son seguros hasta cierto punto, pero no son libres de riesgo. Pues los padres vienen con muchas preocupaciones y muchas cosas, y pues a veces uno se tiene que poner en la mentalidad de pediatra, por decirlo así, tratar de confrontar estos miedos e inseguridades de los padres, y pues tomar todos juntos las mejores decisiones. ¿Cuál, doctor, y es fácil diagnosticarlo, o cuán complicado es diagnosticar esta condición frente a otras con las que se pudiese confundir, como por ejemplo la enfermedad de Crohn's? Sí. Una vez el paciente pues viene con estos síntomas que yo mencioné, pues nosotros hacemos una evaluación comprensiva que pudiera incluir pues laboratorio, pruebas de imágenes, entiéndase CITISCAN, CEMARICE, y este otro tipo de cosas, y entonces eventualmente el paciente se le hace una colonoscopía para entonces examinar el colon completo y tomar la biopsia. Wow, ¿y con cuánta frecuencia ese paciente tendría que volver a hacerse la colonoscopía? Y mantener ese, ¿verdad?, ese sentimiento ahí activo. Eso va a depender mayormente cómo siga progresando el paciente, pero una vez el paciente yo le detecto la condición, lo pongo en tratamiento, yo le voy a hacer una colonoscopía a corto plazo para yo asegurarme que el colon está sanando como tiene que ser. Porque muchas veces no hay mucha correlación entre lo que el paciente me dice de que se puede sentir bien, pero cuando yo veo la colonoscopía, el colon todavía no se ve perfectamente sano como uno quisiera, a pesar que el paciente te dice que se siente bien. Y hay que tomar también en perspectiva cuál es la definición de lo que el paciente dice que se siente bien. Y comparado con qué, ¿verdad?, quizás comparado con el inicio de su condición cuando estaba descontrolada, pues por supuesto ha mejorado. Claro, pues te voy a poner un ejemplo para que tenga unidad. Si un paciente me dice que iba al baño 15 veces al día y ahora me dice que va a 8, y él me puede decir que se siente bien porque va a estar yendo 8 veces al baño, pero todavía eso no es normal, eso no está bien todavía. Que eso entonces uno tiene que poner en perspectiva qué es lo que tú entiendes que es bien y cómo yo como médico entiendo que eso no está bien, cómo uno puede ajustar la terapia entonces. Wow, eso podría ser incapacitante, doctor. O sea, si una persona tiene que ir hasta 15 veces al día al baño, está limitadísimo en términos de sus actividades. ¿Cuál es ese apoyo también que ustedes tienen que dar y que dan para poder manejar también, digamos, el discrimen en el trabajo, la forma en que quizás no le den acomodos razonables también? Sí, eso ha sido un tema controversial y a menudo pues me sucede esto, que encuentro pacientes que los patronos no comprenden muy bien esta situación y pues al no tener esta información y no tener cuáles son las manifestaciones de la condición, qué es lo que puede suceder, pues a menudo sufren este tipo de problemas de discrimen, pero gracias a Dios pues se han hecho muchas iniciativas que los pacientes ya tienen estas tarjetitas que pueden ir al baño sin ningún tipo de problema. Qué bien, o sea, y eso es una tarjeta sancionada por qué organización o entidad? Por ejemplo, aquí quien ha promulgado y ha propiciado esto y esto se llevó de hecho al gobierno y se llevó para, lo adoptaron como medina y como reglamento, la organización que tiene la doctora Esther Torres, que es la Fundación de Enfermedades Inflamatorias del Intestino, donde ella propició esto, que se le entregara a estos pacientes esta tarjetita y que por ley el paciente tiene derecho a que se le dé acceso al baño prontamente. Qué bien, y por eso es tan importante lo que usted hace, doctor, y las organizaciones sin fines de lucro y los profesionales que además de atender a la persona a nivel clínico y personal, también tratan de alcanzar a la comunidad para entender esto, porque usted menciona lo de los patronos, hay un trabajo de educación bien extenso que hacer, no solamente es educar a la clase médica y a los saludistas y a los pacientes, sino es a la comunidad en general. Claro, y tú te podrás imaginar, como te estaba diciendo, imagínate el caso que te mencioné un paciente jovencito, 19 años, que es una edad donde ellos quieren estar socialmente libres, quieren ir a fiestas, quieren estar con sus amistades, quieren hacer muchísimas cosas y el sentirse limitados, que no pueden salir de sus casas porque tienen que estar yendo al baño constantemente, te podrás imaginar lo devastador que es psicológicamente para ellos. Wow, doctor, y si alguna persona que esté viendo ahora tiene dudas, quisiera más orientación, ¿cuál es el consejo que usted le da? Sí, que acudan a su gastroenterólogo de confianza para evaluarse estos síntomas y de algunos de los que yo le mencioné lo tuvieran, para que puedan recibir la evaluación y los tratamientos adecuados para mejorar su calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Y a ustedes también por su sintonía, nosotros vamos a continuar acá desde la Convención Anual de los Gastroenterólogos en Puerto Rico, así que mantenga su sintonía, manténgase conectado con la revista de Medicina y Salud Pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.